Cobertura especial, elecciones 2017, NotiMex. Estoy fuerte, estoy determinada, estoy decidida a encabezar este cambio que nos están exigiendo 8 de cada 10 mexiquenses. Por supuesto la inseguridad, lo que tiene que ver con la pobreza que tienen en sus bolsillos y en tercer lugar la corrupción y la impunidad. La inseguridad, el vivir con miedo, el ya no vivir en paz. Por supuesto los empleos distantes con muy bajos salarios que son mermados al pagar el transporte y que son mermados en los robos cotidianos. Este ambiente terrible de inseguridad lo que está provocando son consecuencias que aumentan o profundizan el dolor y la pérdida de oportunidad. Primero, las inversiones no están llegando al Estado de México. Se están yendo a Querétaro, a Puebla, a estados vecinos, a otras regiones del país. Y esto está provocando que los empleos no estén en donde vivimos los mexiquenses. Hay que poner orden en esta casa, hay que poner orden en este Estado. Y el primer camino para poner orden es cumplir la ley. Si la ley no se cumple y lo que sustituye a la ley es la extorsión, es el secuestro, es la corrupción, es lo que nos tiene de rodillas. Hacer del Estado de México un Estado de Derecho. Es decir, un Estado en donde la ley se cumpla, un Estado en donde quien la haga, la pague, de acuerdo a la ley. Un Estado en donde esta impunidad, que verdaderamente es indignante, cambie de manera radical. Y esa es la expresión que yo más he escuchado en los mexiquenses. Entonces, queremos un cambio radical. Esto tiene que acabarse en el Estado de México. Y es justamente lo que yo voy a hacer. Voy a encabezar este cambio para regresar la paz y el orden y la libertad a los mexiquenses.